¿Quieres saber cuál horno de microondas es el mejor? En la revista del consumidor de marzo, conozca el estudio que le realizamos a 49 hornos de microondas de 11 diferentes marcas. También la lista negra de las gasolineras que despachan menos combustible del que cobran. Y para una cuaresma como Dios manda, un menú con 11 deliciosos y económicos platillos. Profeco le informa para que compren siempre lo mejor en la revista del consumidor. Gracias por ver el video.